Práctica, práctica para empezar Hola emprendedores, ¿cómo están ustedes? Este es Eduardo Estefan con Proyecta Emprender En este video vamos a hablar acerca de Cómo ganar dinero en YouTube Con YouTube Shorts Sin mostrar la cara De hecho, voy a mostrarte lo que me mandó uno de los suscriptores del canal Que me dijo todo lo que le había ayudado Los tips y los consejos Y los videos que hago en este, mi canal Para que ustedes puedan hacer crecer el de ustedes Así que les voy a mostrar qué es lo que él ha hecho Les voy a mostrar qué es lo que ustedes pueden hacer Y lo mejor es que vamos a ir paso a paso haciendo varias cosas Que pueden ser interesantes para tu canal Pero lo más importante de todo Es que tienes que tomar acción Tienes que empezar a hacer lo que te estoy enseñando Y también si te gustan los videos Pégala acá abajo Suscríbete al canal y me dejas tus comentarios Tal como el de este amigo que nos mandó desde República Dominicana Por Whatsapp Los comentarios de lo que él ha hecho Así que ahora sin más Vamos directamente a lo que nos convoca Hola de nuevo emprendedores Aquí estoy en YouTube En YouTube Shorts de hecho Y lo que te quiero mostrar Lo que te he mostrado antes que hay En YouTube Shorts Una ventaja Que tienen un tremendo alcance Y un video que por ejemplo Tiene dos días Tiene 1.2 millones de visualizaciones Y lo mejor de todo Es que dura solo 45 segundos Y es todo tipo de videos Aquí hay diferentes Que pueden ser muy beneficiosos para ti Y hoy día justamente Vamos a hablar acerca de Cómo aprovechar esto Y cómo algunos de los suscriptores De este canal De este canal Han seguido lo que les he dicho Y mira las ventajas que han obtenido De hecho por ejemplo Este video acá Que tiene 18 millones de visualizaciones Fue posteado hace dos meses Lo cual te indica Y te muestra Que YouTube le está dando Mucho, mucho, mucho tiraje A los YouTube Shorts De hecho yo quizás Debería hacer más Shorts también Pero Lo que te voy a mostrar ahora Es que si tú haces las cosas bien Las herramientas que te voy a mostrar ahora Te pueden ayudar a crecer tu canal Bastante rápido Antes de seguir adelante Suscríbete al canal acá abajo Y pégale a los comentarios Para que cada vez que aparezca un nuevo video Tú puedas Aprender una nueva manera De ganar dinero online Y hoy día te voy a mostrar Todo el proceso Desde cómo encontrar esos videos Cómo encontrarse nichos Cómo monetizar tu canal Si aún no tienes los mil suscriptores Todo va a estar acá Así que No te vayas Lo primero que te voy a mostrar Es esto de acá Este canal se llama Tastemates De hecho Ayer recibí Un mensaje De esta persona Que me decía Hola hermano ¿Qué tal? Me gustaría que me analicen Mi YouTube Shorts He aprendido mucho usted Y me empezó a contar Acerca De Las cosas que ha hecho Y yo le empecé a mirar el canal Yo en general No hago revisiones de canales Más adelante Voy a hacer Directos De los cuales voy a hacer Revisiones de canales Y revisiones de los embudos De marketing y todo Pero por ahora No lo estoy haciendo Porque no tengo tiempo Me di cuenta Que su canal Él lo creó hace 3 semanas Y me dice que Le ha servido mucho Lo que yo le he enseñado Aquí está Ya Y de hecho Ahora él me está tratando De escribir Para preguntarme algo Que él quiere saber Sobre este canal Yo a él no lo conozco Ya Vamos a borrar el número Acá arriba Para que ustedes no lo vean Por lo tanto Esto es para que ustedes Vean que esto funciona Y el canal de él Está aquí atrás Que es este canal de acá Y se llama Tastemates Y el canal de él Tiene 3 semanas De hecho Voy a poner El video más antiguo Y el video más antiguo Es este de acá Ya Y es un canal Y un video En el cual Él no muestra su canal De hecho Te voy a mostrar Este canal de acá Por ejemplo Este video de acá Que lo hizo hace 3 semanas Y si ustedes se dan cuenta Este video Tiene monetización Tiene Una Comercial Por lo tanto Este canal está Ya a punto De ser monetizado Y si te das cuenta Es muy simple Simplemente Una persona Hablando Una mujer Que este video Este probablemente Lo sacó De YouTube Perdón De TikTok Pero lo que te quiero mostrar Es lo siguiente Hace 3 semanas Empezó su canal Y mira El video más popular Tiene 85 mil Visualizaciones Y este video Que estaba mostrando recién Que es el segundo video Que él hizo 85 mil visualizaciones Tiene 1 con 56 mil Visualizaciones Y tiene 903 suscriptores En 3 semanas Desde que empezó Su canal Haciendo lo que te muestro En este canal En mi canal Simplemente Subiendo videos Poniéndole títulos Y haciendo Shorts de YouTube Ninguno de estos videos Son él Si te das cuenta Son diferentes personas Él simplemente Toma cosas De otros lados Y los edita Y los sube A su Canal de YouTube De hecho Esto Que él hace Tú también Lo puedes hacer Y te voy a mostrar algo Este banco Imagina Se llama Pexels En donde hay un montón De videos Que no tienen copyright Y él Lo usa Yo por ejemplo Puse aquí Cooking Y puse videos Y me aparecen Todos estos videos Que tú puedes usar También Para tus YouTube Shorts Si está en el nicho De la comida Por ejemplo Diferentes videos Que tú los puedes usar Estamos hablando De más de 5000 videos Por lo tanto Hay muchas cosas Que tú puedes hacer Con los YouTube Shorts De una manera Simple Ahora ¿Cómo los puedes editar? Eso es más o menos Fácil Aquí por ejemplo Hay diferentes tipos De videos Diferentes cosas Aquí no sé Que recetas Pero tú puedes hacerlo Por ejemplo Puedes ir mostrando Las recetas O puedes ir Narrando tú La receta Que vas haciendo Incluso lo puedes hacer Tú mismo Sin mostrar tu cara Pero si tú usas Canva Ya que esta página Que está acá Y pones videos Para TikTok Te van a aparecer Todas estas imágenes De videos Que tú Puedes utilizar Como una pantalla Como una plantilla Perdón Para que tú puedas Hacer videos Y si pinchas acá Te va a dar la opción De partir con un video En blanco Y aquí está Lo interesante Porque si tú partes Con un video en blanco En TikTok O en Canva Perdón Puedes poner aquí Por ejemplo Elementos Y puedes poner Cocina Y aquí hay Personas que están Cocinando Puedes aquí Filtrar Por videos Ya O vertical Cuadrado Vamos a poner Solo los verticales Para que sea más simple Y por ejemplo Aquí hay una persona Cocinando Entonces estas imágenes Tú las puedes usar Para tus videos de YouTube Y quedan así Ya van avanzando Y van a ir Mejorando Van a ir apareciendo Aquí las imágenes Tú puedes poner Por ejemplo Esta de acá Si te interesa Sacamosla de atrás Y ponemos esta Lo que vamos a hacer Es que puedes ponerla así Puedes agrandarla Y puedes armarte Tu propio video De una manera simple Acerca de cocina Acerca del tema Que tú quieras Si no te gusta eso Puedes bajar videos de acá Desde acá Donde hay personas Cocinando Y podemos ponerlo Por ejemplo Estos videos Los descargamos Y los podemos usar En Canva Por ejemplo Acá mira Este video Que está vertical Lo descargas De una manera simple Y lo usas Y lo traes aquí A Canva Y lo armas De esta manera De una manera muy simple Puedes crear Un video de cocina Ahora Si a ti no te gusta eso Puedes tomar extractos De otras personas Que estén haciendo esto Y puedes crear Una de las mejores maneras También para crear Videos interesantes Para saber que crear Es que Si te vas aquí A TikTok Una de las cosas Que puedes hacer Es Que puedes por ejemplo Buscar videos Que te parezcan Interesantes Por ejemplo Cerca de Cooking Y te van a aparecer Personas Que estén cocinando Y tú te pones Bueno Que videos son virales Ahí Por ejemplo Este de acá Popcorn Chicken ¿Ya? ¿Y qué pasa Si tú haces un video Tomas este video Haces parte de esto Lo mismo que hizo Esta persona Aquí en este canal Tomas partes de esos videos Los usas Ya Te inspiras Y con eso Que ellos usaron Parte de esos videos Tú los vas usando Y vas armando Tu propio video Vas a poder crear Pero me dijo Eduardo El problema que tengo Es que ¿Cómo lo monetar? Una vez que tú tienes un canal Que tiene un video Con 85.000 reproducciones Lo que puedes hacer Es que te puedes ir A Clickbank O a Hotmart Y hay varios programas Y uno de los programas Que a mí me gusta Es este que se llama Custom Keto Diet De hecho Si vas acá Es una dieta cetogénica Que está en español ¿Ya? Y la puedes promocionar Y es muy simple Porque lo único Que tienes que hacer Es que vas a apretar acá Donde dice promocionar Te va a aparecer acá Tu nombre de usuario ¿Cierto? Pones Generate Hoplinks Y este link Lo copias Y si te das cuenta Cuando alguien Pinche en ese link Se va a ir directamente A tu dieta personalizada Cetogénica Y acá está mi ID Que dice Lalo Chile Tú vas a obtener La comisión De esa manera Puedes monetizar Tu canal de YouTube De una manera Muy muy fácil Yo hice un video Acerca de cómo hacer Con Canva Todos los videos Para YouTube Short Te voy a dejar por acá Ese video Para que lo eches Una mirada Lo interesante aquí Es que Este mismo sistema Lo puedes O este mismo URL Que a lo mejor Te queda muy larga La puedes acortar Aquí en Bitly ¿Ya? Y te puedes ir acá Pinchar acá Vas a entrar Tomas La URL Que te da La página web Y apretas Shorten Y te da este Cortito de acá Lo copias Y si te das cuenta Lo apretas Lo pones copiado Lo copias ahí Acortado Y te lleva A la misma página Por lo tanto Ese URL acortado Con Bitly Tú lo pegas Aquí abajo Si entras al video Acá abajo Voy a poner pausa Está la descripción del video Y está También Cómo hacerlo La receta Pero lo que tú puedes hacer Es que puedes poner aquí Algo que digas Si quieres aprender Cómo usar O cómo hacer una dieta Personalizada Acetogénica Para ti Pincha acá Y las personas Se van a ir ahí Y cuando compren la dieta Tú vas a obtener Una comisión De una manera Muy muy simple Tienes que entrar A clickbank.com Te registras Aquí Es súper simple Y lo puedes hacer Después te mandan tu dinero Directamente a tu cuenta De Pioneer Y después lo puedes sacar A tu cuenta de Paypal Como tú quieras Espero que este video Te haya gustado Invito a que te suscribas al canal Suscríbete acá abajo Pega en los comentarios Cuéntame si este video Te ha parecido interesante Si tú has podido hacer Lo que enseño en el canal Y lo más importante Acá te voy a dejar mi cara Para que le pinches Y te suscribas al canal Y por acá Te voy a dejar La lista de reproducción Con todos los videos De este curso Y cómo ganar dinero en YouTube Sin mostrar tu cara Así que anda Suscríbete Mira la lista de reproducción Y nos vemos En el otro video Este es Eduardo No No me gusta Temblor Barabarabarabar Y nos vemos en el próximo video